Con esfuerzo, equilibrio y mucha concentración, Jessica fue una de las atletas salvadoreñas más destacadas en la primera competencia de PsychoBlock en El Salvador. Empecé en el mundo de la escalada ya que estaba buscando un deporte que practicar. De pequeña, como digo, era un poquito mi quita, así que me gustaba eso de andar, subía en las paredes y cosas así. Probé, me gustó y ahí comenzó mi travesía en el mundo de la escalada. Con tan solo 23 años, ya tiene muchos retos que superar para seguir destacando en esta nueva rama de la escalada en el país, la cual consiste en escalar una pared ubicada sobre el agua y sin cuerda. Es como mi quinta o cuarta competencia que voy haciendo. He podido obtener siempre entre los primeros tres lugares. Espero seguir cosechando más triunfos y poner un poquito de historia aquí en El Salvador. ¿Pero qué es el PsychoBlock? Es escalada en vertical en un muro que tenemos a la orilla de la piscina. Escalan los chicos una ruta de 12 metros de altura, 10, 12 metros de altura, sumando las presas, tratando de llegar más alto y cuando caen, caen al agua. En la primera competencia de El Salvador, estuvieron presentes atletas también de Guatemala, quienes demostraron todo su potencial como Sofía. Pues fue una experiencia demasiado agradable, una experiencia la cual nos motiva bastante porque, digamos, en Guatemala no habíamos practicado lo que es PsychoBlock. Vamos a estar arriba y tirarte al agua no es así como que tan fácil porque va la adrenalina de subir y después tirarte de un solo. El PsychoBlock no es solo para jóvenes o adultos, los niños también pueden ser parte de este nuevo deporte. No hay edades mínimas, la verdad es que se arrancan incluso hasta con niños de 4 o 6 años. Pues fue emocionante porque esta es mi primera competencia, un poco de miedo llegar al top y tener que tirarte al agua, pero fue bastante divertido. Pero el PsychoBlock no solo se practica sobre una piscina, en otros países se practica en el mar. De hecho, el deporte surgió en los acantilados de Mallorca, en España. Eva Velasco, TCS Noticias.